El pibe Ferreira, se viene el pibe, tocando por un Juvalet, toquetea gimnasia, la viene manejando Sacheto, va Nahuel, va a encarar hasta el fondo de la marca de Lucas Rodríguez, pagando atención, va Nahuel Sacheto, escapa, puede ganar, upa, le tiró, upa, upa, lesión gravísima la de Nahuel Sacheto, me parece o calambre, Mariela, ¿qué opinás?